Bumbunea papi, yo voy ahora ¿Ale, puede para Cuba o qué? A la chimba Ya, ya, míralo, míralo Para que se vea bien, si no, no se ve bien ¡Ele, puede para Cuba! ¡Ele, puede para Cuba! ¡Puedo para Cuba! ¡Padre, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has jugado a educación? ¿No, no? No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Oh, no, 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 no! El señor de la noche